¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo estoy súper contenta. ¿Saben por qué? Es que hoy día les traje un nuevo juego llamado ¿Quién soy? Por esta vez yo seré la presentadora de este juego y es por eso que hoy día vine vestida de una manera muy especial. Y miren, en esta caja está el juego. Este juego consiste en adivinanzas de diferentes profesiones y oficios que existen en nuestra sociedad. Para que logremos llegar a las respuestas correctas necesito que participemos todos juntos y que hagamos un gran esfuerzo para poder adivinar de quién estamos hablando. ¿Están preparados? ¡Increíble! Pero esperen, que antes de comenzar tengo que decirles algo muy importante. Debemos tener en cuenta que hay trabajos que son remunerados o pagados y otros no remunerados, lo que quiere decir que se hacen de forma voluntaria y no se recibe un pago por ello. Sin embargo, son todos igualmente importantes y necesarios para nuestra comunidad. Ahora creo que sí estamos listos. Soy Ignacia y esto es Aprendo TV. ¿Están preparados? ¿Listos? ¡Ya! Acá tengo mi caja con adivinanzas. ¿Vamos con la primera? ¿Qué será? ¿Qué será? Atentos, dice así. Soy un profesional que recibo remuneración por defender a las personas en un juzgado y guiarme por la ley. ¿Quién soy? A ver, ¿quién será? Veamos. Un profesional que se guía por la ley, que se preocupa porque las reglas se cumplan y se encarga de darle una sanción a quienes no las estén cumpliendo. ¿Quién será? Veamos las opciones. ¡Juez! ¡Bombero! ¡Policía! ¡Claro! Si dijeron juez, están en lo correcto. Ahora que lo pienso, el trabajo de los jueces es muy importante, ya que son los encargados de conocer todas las leyes, hacer que se cumplan y preocuparse de que vivamos en una sociedad justa. ¡Qué increíble! Yo parece que estoy lista para ir por la segunda. ¿Ustedes están preparados? ¡Vamos! Adivinanza número 2. Dice... Preparo el terreno y las semillas siembro, siempre esperando que el sol y la lluvia lleguen a tiempo, para así cosechar ricos frutos que vendo para alimentar a todos en su momento. ¿Quién soy? Mmm... A ver... ¿Quién trabaja en los cultivos y que reciba un pago por sus cosechas? ¿Quién creen ustedes que será? ¡Claro! ¿Cómo no se me había ocurrido un agricultor? ¡Veamos! ¡Buen trabajo! Gracias a ustedes pudimos llegar a la respuesta correcta. La verdad es que el trabajo de los agricultores es fundamental para todo nuestro país. Sin ellos, no podríamos disfrutar de las ricas frutas y verduras que permiten mantener nuestro cuerpo sano y fuerte. ¡Vamos por la siguiente! Adivinanza número 3. Voluntario soy, voluntario vengo. Con mi manguera, casco y escalera, apago los fuegos y las hogueras. ¿Quién soy? Mmm... A ver... Si apaga los incendios, ¿sería el agua? ¡Ay, claro que no! ¡Me equivoqué! ¿Cómo dicen? ¡Bombero! ¿Pero están seguros que los bomberos trabajan de forma voluntaria? Mmm... ¡Veamos! Tenían toda la razón. Ahora que lo recuerdo, mi vecino también es bombero. Y él me contó que los bomberos trabajan de forma voluntaria y no reciben un pago por su trabajo. Ellos lo hacen por vocación de servicio, lo que quiere decir que les gusta hacerlo. ¿Les parece que a la cuenta de 3 les demos un gran aplauso? Uno... Dos... Tres... ¡Bien! ¡Guau! Se escuchó muy fuerte desde acá. Estoy segura que van a estar muy felices de haber recibido este gran reconocimiento. Ahora, creo que estoy lista para continuar. ¿Vamos por la siguiente adivinanza? Adivinanza número 4. ¿Están preparados? ¡Vamos! Todos los días del año, muy temprano me levanto para recibir una paga a cambio de recoger los desechos y basura de las casas y ciudades. ¿Quién soy? Mmm... A ver... ¿Qué persona se levanta muy temprano a trabajar y que se dedica a mantener limpias las casas y las ciudades? ¿Quién será? ¿A ustedes se les ocurre? ¡Claro! Es el recolector de basura. No me había dado cuenta lo importante que es su trabajo. Ellos se encargan de que nosotros podamos vivir en un medio ambiente muy limpio. Estaba tan entretenida jugando este juego con ustedes que no me di cuenta que estamos llegando al fin. Me queda solo una adivinanza. ¿Ustedes están preparados? Adivinanza número 5. Dentro de mi casa, trabajo voluntariamente y sin parar, ordeno, preparo la comida, limpio y me preocupo del hogar. ¿Quién soy? Mmm... ¿Qué creen ustedes? La verdad es que si yo lo pienso, en mi casa, todos ayudamos con esas cosas. Así que... yo creo que no es una profesión, sino más bien está relacionado con las labores del hogar. ¿Será que somos todos nosotros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Nos arriesgamos? ¡Vamos! ¡Buen trabajo! ¡Somos todos nosotros! El oficio está relacionado con las labores domésticas. ¡Buen trabajo! Este trabajo depende de todos los que viven en ese lugar y no solo de una persona. A ver... ¿Qué trabajo cumplen ustedes en sus casas? ¡Qué increíble! Veo que algunos ponen la mesa y otros ayudan con la limpieza y la cocina. ¡Guau! Amigos, ¡qué bien! La verdad es que existen muchos trabajos diferentes en nuestra comunidad y son todos igual de importantes y necesarios para que el mundo funcione. Como estos, hay muchísimos otros, por lo que si quieren seguir aprendiendo sobre las profesiones y oficios remunerados y no remunerados, los invito a revisar su texto escolar y la plataforma Aprendo en Línea. Recuerden, soy Ignacia y esto fue Aprendo TV. ¡Chao!